Radio Colmena Este año cumplirá 6 años Desde que nacimos en 2008 La radio está cerquita también de cumplir Su cuarto aniversario Así que la verdad que un orgullo Radio Colmena en este nuevo estudio Que logramos conseguir Gracias a la ayuda de todos ustedes A fines del año pasado Vivo acá igualmente está saliendo grabado Como todos los martes Si se quieren comunicar con nosotros Nuestra dirección es Twitter Arroba soyjuanajuanita Ahí nos pueden encontrar También en mixcloud.com Barra juanajuanita Pueden escuchar los programas anteriores Que fuimos pasando Los recitales de artistas nacionales Internacionales También artistas que han pasado por Matienzo Recitales que registramos aquí En esta casa Y bueno de hecho ese es el caso Hoy vamos a estar escuchando Un recital que grabamos acá en el Matienzo A mediados de junio de este año Hace apenas unos meses Y el artista que va a sonar hoy Es Coafer Este excelente cantautor Guillermo Alonso Que ya tiene un par de discos en su haber De tener 4 o 5 discos El último de los cuales es Conquista a lo inútil Que salió el año pasado Y bueno que estuvo Tocando básicamente En su integridad En este recital del 14 de junio Es un sábado Fue una noche Bastante fría me acuerdo Yo vine ahí a grabarlo Y así que se escucha de la consola Es un audio De excelente calidad Coafer presentó un show Como el que vine haciendo últimamente Es algo muy Muy oscuro Muy introspectivo Bastante electrónico también Está lejos de esa De esa guitarra Que lo caracterizaba De esa cosa medio trovadora Que tenía Y que tenían también Otros compositores De la época en que Él empezó a cantar Allá por 2005 2006 Cuál fue uno de los primeros Recitales grandes que dio Fue Teroneando Doris En el ciclo que hicieron En el Teatro Colonial Que estaba ahí En el bajo En Paseo Colón Y bueno Después sacó su disco Más conocido Probablemente que es Noés Es un excelente disco Que tiene varios clásicos Como Haga Dudar En este recital de Matinzo Sonaron dos temas De Noés También sonaron un par Del primero Del CDR Que había sacado Que era un disco Que hizo de forma autogestiva Allá por 2005 Que salió una Bolsita de tela Algunos Tendrán Algunos afortunados Podrán tener ese disco Y luego Cofer siguió editando También siempre en digital Es un artista bastante abierto En cuanto a la discusión De su música Y el disco Este Noés Salió por Estamos Felices Fue grabado Por Por Manza Zahín Y Y bueno La verdad que El recital de Cofer De esta noche Es una gran oportunidad Para conocerlo Y bueno Cofer también ha sonado Bastante Acá en Radio Colmena Ya no es la primera vez Que vamos a escucharlo Y tampoco será la última Porque es una chica Con mucho talento Que va a seguir produciendo Es un recital Bastante largo Que vamos a escuchar Casi en su totalidad Pero la verdad que Es una oportunidad Para sumergirse En la música En el arte De este gran Compositor Así que vamos con Cofer En vivo en Agricultura Matías El 14 de junio De 2014 Por vivo acá No, 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 no NoONDитесь Acérquense a mi luz Nuestro horizonte es un claro confuso Pocos sabemos de nuestros ancestros Mucho menos de la distancia Para ver más allá El río es morado Perderse Somos un acto De falso coraje Paradigma En repetición En repetición En repetición En repetición El río es morado durante la noche El cuerpo es prestado para perderse Somos un acto de falso coraje En el cuerpo es un acto de paradigma En repetición Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Enciéndelo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Manípúlalo, que arda como piel quemada Manípúlalo, actívalo, deja que mueva tu cuerpo Una distancia para recorrer Nos elegimos desde antes Sobre este plano nos desarrollamos Para ayudarnos a resolver Un plucigrama de emociones nuevas Solo se escapa de lo conocido Los elementos que me compartís Develan el misterio atrapado a mí Como estructuras geológicas propias Que se entrelazan y se quemarañan Porque se encuentran dos caras de un cuerpo sólido Aceptaremos la posición en el momento de la partida No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos La energía se liberará y repartirla hacia el universo Retomando una conversación Pretenda No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos Aceptaremos la posición en el momento de la partida No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos La energía se liberará y repartirla hacia el universo No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos Se desplomaron hace tiempo Al saltar No habrá resguardo del tiempo así como lo entendemos Música Ahí los veo venir Son pájaros de cuello largo Llevando sus colantes engarzados Tan solo los escucho hablar Llenando aplausos la función Representando la leyenda Un niño de reflejo con el sol Me hace resalmar los ojos No me ponder sus verdaderos rostros No me ponder sus Música Bien La historia se repite dos deseos Primero como una tragedia Y después como una farsa Las llenas se extinguió Bebieron todo el manantial Y al rasgarse la tierra Se despidieron Olvidando las melodías Y a nuestro varón Después de cada vez que piso La estación central Y después de escucharlas Quiero de vuelta lo que no nos pueden devolver Con sus cabezas colgadas En la plaza Ahora que el paro me echara su paso Representar límite fue su plan Solo buscaba en el cuadro de honor Sus amiguitos y su profesión No se brindan mucho hoy Porque vamos tras ello En el día que no robaron No beben cada vez que piso La estación central Y me puso a escucharlas Quiero de vuelta lo que no nos pueden devolver Con sus cabezas colgadas En la plaza Cuando todo me echaba su paso Representar límite fue su plan Solo buscaba en el cuadro de honor Sus amiguitos y protección No se peinan mucho hoy Porque vamos tras ello Con sus cabezas colgadas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me perdiste. ¿Cómo conseguirás... Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cada segundo... ... 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